Venga, vamos, vamos al lío Me he cogido un lobo, un lobo infernal Venga No, 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 mira ¿Lo ves? Es que me meten mucho Corre Corre El pollo, el pollo El pollo Pollo Pollo, pollo Pollo, fuera He matado a un pollo Porque yo soy un lobo Venga Toma, toma Adiós, te han caído los dos Te han caído los dos Vamos a recuperar vida, vamos a recuperar vida un poquito Porque estoy, vamos Por aquí he visto un pollo Pero el pollo ha caído No, el pollo está ahí El pollo está ahí Fuera pollo Fuera pollo El pollo ha muerto Eh, ahí me he matado ya ¿Quién es el que queda? ¿Quién es el que es el Jero Jero Prima Jero Prima ¿Quién será el Jero Prima? Que está ahí Si no hace nada Taratata Es que me lo hago en un huevo Eh Toma Toma Eh Eh Uy Fuera Adiós 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 pollo El pollo ha muerto Ah Venga Vamos Y es Jero Prima Tío Es Jero Prima Uy Está ahí Esto ¿Esto qué es? Oh Vale No está hasta ahí Campeando Y es Jero Prima Y es Jero Prima Ese no sé dónde está Corre Corre Vamos 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 ahora a atacar Vamos a atacar aquí No 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 Pero ¿Dónde está Jero Prima? Joder Voy a buscar ese tío Porque Esto No es normal Mira dónde está Ahora llega ¿No? Ahora teníamos que ir Todos por ti Chobas Por fuera Por fuera ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí ¿Cuántas veces vas a tener que morir ¿Y tú? ¿Ya está otra vez Jero Prima Campeando? ¿Eh? ¿Ya está Jero Prima otra vez campeando? Tío No me lo creo No Lo tiro Lo tiro Lo tiro Uf Uf Ya Mira la vida que tengo yo Vamos Si no como No No nada Lo estaba tirando Tío Ahí Ahí Venga Fuera 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 ya hombre Muérete ya Vale Quedo yo Y a Jero Prima Y mira la vida que yo tengo ¿Sabes? Vale Muy buena Muy buena esa explosión Toma 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 Uf Toma No No Es que es un campero tío Es que eres un camper 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 Gigi Además el mismo se dice Gigi Esa que indignación es Tú mismo decirte Gigi Es que no puede ser No puede ser Venga Ahora sí que sí Me he cogido Un esqueleto oscuro No puede ser No puede ser Vamos Nada más salir Ya Me explotan ¿Sabes? Y no le doy Me encanta Me encanta Eh 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 Venga Ahora Vamos allá Vamos Vamos Toma Toma Fuera Cae 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 ¿Dónde está? ¿Se ha caído? Se ha muerto Si No No Casi Casi lo consigo palibrarme tío Casi 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 Cambiando de forma Ve pa'ca 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 Oh Cómo me han matado Así Madre mía Cómo me han matado De rápido Se le tiene que Que a menos Dos vidas Tío Vale Fuera Eh No Venga No No Tío Otra vez Tío Otra vez En el último segundo Segundo Ah Qué mal Bueno Esta vez sí Me cogí otra vez El esqueleto oscuro Eh Vale 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 Tú sigue Tú sigue ahí ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vamos a ver ¿Otro esqueleto? ¿Otro esqueleto? ¡Oh! No puede ser Tío Vaya los 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 caballos estos Tío Yo los cojo Y soy una puta mierda Y la gente los coge Y son Dios Pupilla Tío 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 ¿Has visto? Es que Ey Pero no lo doy ¿O qué? Menos más Hombre Menos más Ya ha matado uno Ya ha matado uno Vamos a recuperar vida Algo por ahí Vamos a alejarnos De los esqueletos Un poquito Para recuperar Algo de vida Digo yo Que estoy Vamos Ahí Si llega allí Y hace explosión allí Si Ahí Pum Ahí me parece Que O le he dado yo Uy Tres segundos Cuatro Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos ya Y Ah que esto es mío Coño Que por venido Bueno tengo Tiriti 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 Eh 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 Vamos allá Te doy No Coño Que no me dejan Toma Toma Ahí si le he dado Ahí si le he dado Venga Venga Eh 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 Mira como me pega Eh Ahí Pégale 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 Vale Si si Me ha pegado Me ha pegado mucho Muchísimo Fuera Fuera Uf Vale Hay uno que tiene menos Ya una vida de nosotros Venga Fuera Ese Está huyendo Y si huye Es por algo Y si huye Es por algo Venga Uh Eh 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 Vamos por aquí Eh 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 Ahí 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 Pégale 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 Que huye Que huye Que huye Que no de Que huye Ah Mierda Me ha quitado Una vida Ay Me quedan dos Ya yo Me quedan tres Ahí Toma Pero si le he dado Mira 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 Es que vienen Los dos caballos No sé Si vienen A por mí O no sé Lo que le pasa Venga Afuera Voy ahí Viene Detrás mía Ah Le he dormido Toma No Tío Qué coraje Me da Mira Mira La araña Ahí Tocan Pea Voy Para acá Voy Para acá Topilla Ahí Ese te ha comido Lleno Y ese También lo voy a comer Lleno Y ese Eh Fuera Cáete Toma Toma Araña Uy 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 Eh Y se ha librado Oye Esa araña Que le pasa ¿Dónde está? ¿No? Mira Que viene Este Ahí Al matarme A mi araña El Edison No El Edison Sí El Edison Bro Venga Edith Bro No corras Ahora no corras Nada más Quieren Quieren Atacarte Cuando tienen La mierda Esa De saltar ¿Sabes? Venga Voy a ayudar Aquí Un poquito Te cuido Que tiene La mierda Esa Visto Es que lo sabía Es que lo sabía Es que lo sabía Que tenía La mierda Esa ¡Ah! Hay que abrirlo Y ¡Pum! Ahí Pero no corras El Edison Bro Ese tío Es que tienen Dos vidas Toma Lo he matado Lo he matado Sí Lo he matado Lo he matado ¡Oh! Me ha infectado Me ha infectado La puta araña Ahí está La Lemon Lemon Vamos a ver Que se peguen Y se peguen Y allí voy yo Venga Muere ¡Bien! 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 Vamos a recuperar vida Vamos a recuperar vida Que amo él y yo Por favor Él y yo Venga Venga ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Otra vez, tío! ¡Otra vez! ¡Segundo! ¡Fua! ¡Madre mía! ¡Con la partidaza que he hecho, tío! ¡Ah! Os quiero mucho a todos A todos los mía Que me apoyan cada día Sí, 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 sí Os quiero mucho a todos Sí, 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 sí ¡No, no, no, no! Sí, sí, sí! ¡A continued ... Gracias.